Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlos ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. La Confederación Suramericana de Fútbol decidió aplazar un partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana debido a los acontecimientos de las últimas horas en Venezuela. La tensión se desató por el levantamiento militar y civil generado luego de la liberación del líder opositor Leopoldo López por parte de las fuerzas leales a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. El partido suspendido es el que debía jugarse entre estudiantes de Mérida y Argentinos Juniors que debía disputarse el jueves 2 de mayo a las 5 y 15 de la tarde hora colombiana. A través de su página web, la Conmebol indicó que teniendo en cuenta el artículo 33 del reglamento de la Copa Sudamericana, se decidió suspender el partido. El plantel de Argentinos Juniors ya se encontraba en Mérida y estaba custodeado por la policía militar para garantizar su seguridad. Diego Omar Davove, técnico del bicho, dio un parte de tranquilidad desde el hotel de concentración. Aún no se ha definido la fecha exacta del partido. Esto fue todo por ahora, si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.